¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí no olvidó que el grano, tan fiel como a vos, tan fiel como a vos! ¡Vámonos! Y aquí es que me voy y no me da dolor que sea más que otro amor. Es dueño del cariño que una vez estré. ¡Guelpe, golpe, golpe! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Vámonos! Esa es la ley del amor que yo prendí, que yo prendí Para dejar un golpe y un palo Esa es la ley del amor que yo prendí, que yo prendí Esa es la ley del amor que yo prendí, que yo prendí A mí se me olvidó, a mí se que el amor está puro como yo Está puro como yo, no hay nada Esa es la ley del amor que yo prendí No me da dolor, siempre se tramo Eso es por el cariño que una vez Golpe con golpe y un palo Que yo con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo prendí, que yo prendí Hoy tengo golpes y yo pago, que son los besos de vuelo Desde la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí Golpes con golpes y yo pago, que son los besos de vuelo Desde la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí Golpes con golpes y yo pago, que son los besos de vuelo Desde la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí